bienvenidos al vlogmas día 8 hoy el espíritu navideño se ha apoderado de mí y vamos a intentar hacer galletitas navideñas por primera vez de esas que se ven en las películas bueno primero tenemos que ir a comprar las cosas lo primero 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 que vamos a ir a comprar van a ser los moldes para decorar porque eso no tenemos nada así que vamos al chino y vamos a ver si tiene que tampoco lo sabemos con certeza y bueno y si no hay chicos no tendremos vídeo que les voy a decir es mi suerte y hasta ahora me quiero morir las guirnaldas que compré el otro día en el supermercado 80 céntimos estaban acá me quiero matar miren estas eran las mismas si no saben de qué estoy hablando tendrán que haber visto el vlogmas 2 dios mío son las mismas les faltan las pelotas azules ya me estoy desconcentrando estoy desconcentrando había más cosas en el chino que en el propio supermercado y esto lo tenía a 5 minutos de casa prácticamente las bolas y que están iguales de precio esto me puede llegar a servir esto que es como para poner la vela que les decía el otro día la regla floral junto sale capa que me llevo uno las tenemos amigos me llevo un adornito también yo me voy a matar bueno chicos la primera parte está hecha estoy contenta con las formas que encontramos pero tenían colorante vegetal hay no sé si vamos a encontrar colorante vegetal en este pueblo no hay en ese chino no sé no hay me parece creo que es el lugar más exitoso que tenía para encontrar todo me llevé este adorno ahora les muestro cómo queda con la velita vamos al súper pero no lo sé que no puedo ser más tarada ese y de diciembre hoy para todo cerrado idiota tuve suerte con el chino y ahora para voy a ver si hay algo abierto a nuestra salvación la salvación chicos espero que tengan colorante porque si no si no quedan unas galletitas blancas gente como era de esperarse no encontramos colorante así que nos vamos a arreglar con videos de colores placas y todos por acá tengo fideos blancos y negros porque le dicen hacia acá yo no me acuerdo cómo se decía en argentina parecen caca de rata la verdad horrible vamos a arreglarnos con esto vamos a tratar de hacer con esto una manga para por lo menos hacerle no sé detallitos las patitas o algo así o sea que quede como la figura hecha pero va a ser todo blanco así que bueno empecemos voy a preparar los ingredientes y ya nos ponemos a mezclar las cosas van a tener que perdonar esta youtuber que tuvo muchos pero muchos problemas con el audio en este vídeo bueno acá me fui a la cocina para tener un poco más de luz a preparar las cosas y a poner todo en marcha ahí les muestro mi rallador que con ese te puedes cortar un dedo tranquilamente empecé a poner la manteca en el bowl pero me di cuenta muy rápidamente que estaba muy dura y que la iba a tener que poner unos minutitos en el microondas de fondo se va que me decía no lo hagas no lo hagas porque te va a quedar líquida al final ché chupudo con eso y vino con la manteca un poquito más derretida no tan líquida como pensaba se va así que le pusimos el medio limón y después ya nos tocaba poner la azúcar y papable no me quería confundir con la harina porque yo soy media solola a veces pero por suerte no me confundí en este momento empecé a sentir el verdadero terror porque claro como era de esperarse iba a saltar para todos lados con la batidora eléctrica y me decidí a usar una batidora de mano para no manchar absolutamente todo el libro con la batidora de mano era un poco más difícil la verdad que me cagaban todo pero pero al final había luz al final del túnel en esta parte le quise poner medio huevo y la verdad que yo no tenía idea y le preguntaba se va cuánto es medio huevo al final lo hice a ojo pero fue un reto muy complicado seguimos batiendo seguimos batiendo parecía que no iba a ningún lado esta masa pero ahí ya casi me desgarro la mano de tanto batir le decía se va que me dolía el dedo y que batiendo eso me estaba haciendo peor seguí poniéndole la harina lo que le faltaba con mucho pero mucho miedo ya me ven mis movimientos y seguimos en este momento ya me estaba dando cuenta que iba a tener que usar la mano porque absolutamente todos los ingredientes quedaban atorados en la batidora de mano así que ya con mucha resignación las manos iban a ser utilizadas en breves me da un asco terrible pero bueno no quedaba otra porque si no eso nunca se iba a unir en la vida y ahí les muestro cómo quedó la masa al final quedó bastante bastante bien no estoy en la vida y lo voy a agregar voy a pegar esto y lo voy a pegar ya porque en realidad no se puede pasar a 6 centímetros eran 6 centímetros supuestamente pero no lo sé no sé cómo son 6 centímetros no tengo ni la más mínima ni remota idea encima voy a pegar el papel de héroe y tengo que usar papel todo estoy viendo no se como a ver lo bueno que la masa no se pega al final ahí está bien no sé si a 6 centímetros para mí ahí está bien voy a tratar de guardar esto en la heladera no sé cómo es lo peor que me pasó en la vida o sea lo primero peor que me pasó en la vida es no haber prendido el audio y lo segundo es esta masa de verga no sé ni cómo agarrarla bueno ahí se va la heladera supuestamente tiene que estar 20 minutos tenemos la masa porque como no tengo papel de horno vamos a ponerlo directamente en la bandeja con manteca vamos a ponerle manteca rápido antes de que se caliente la masa acá tenemos el primero este de árbol puede funcionar un poquito mejor hay que ponerlos separados por las dudas que no se toquen el papel mío creo que no me gusta chicos no lo voy a hacer sí no malísimo este es malísimo este sería como un muñeco de nieve pero la verdad te digo no tiene forma un muñeco de nieve las mejores son la campanita y el árbol los voy a poner así para que vean bueno voy a poner estas y después como las otras estoy realmente muy emocionada espero que se bueno en realidad no está tan bien creo que está bien pero para ser una resistencia invitado especial hola miren las galletitas te preguntarán por qué tiene puntitos negros no sé haber visto pero ya lo conté les mostré que tenía la batidora con la silicona salida bueno ahora tiene puntos negros un poquito de silicona no le hace mal a nadie parece no vamos a ver si nos alcanzan para todas las galletitas porque hay muchas son menos de las que decía la receta obviamente bueno empezamos por dónde sale por ahí por ahí por ahí debería a ver uy qué mal uy 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 ay dios es más difícil de lo que pensaba ay cómo me tiembla la mano vale ahora hay que ponerle ay dios mío me sale de este lección de esto no a ver esto no va a servir del otro lado menos mal que le pone eso porque con el pulso que tenías no 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 o sea malísima eh voy a hacerla así para que se pegue un poquito más ay dios no no el pulso es nulo tu decoradora favorita ay dios qué mal qué tal la primera galletita podés hacerle como una franja en el medio no me digas yo no te dije qué hacer perdón vos no me digas qué hacer dale dale si escuchan una alarma es un vecino pesado segunda parte de la decoración a ver con qué nos sorprende ay qué lindo ay es muy tierno ay qué lindo me encanta bueno creo que se puede wow digamos que la ondulación se quedó totalmente nula con esto qué claro estas dos primeras galletitas qué lindas expectativa realidad en las manos también puedo tener los botones cuando lo hagas vos ponerle los botones que quiera bueno algo es algo es una verga es mucho mucho arte esto eh qué opinan una verga checho son nuestras primeras galletitas están muy bien no creo que ni se entienden ya las galletas eso es lo que entienden no entienden nada casi casi me olvido de probarlas dios mío qué rica la masa canelita limón silicona silicona también me estoy comiendo me estoy intoxicando está buena viste está impecable de sabor y de textura está impecable pero no no mentimos muy bueno gente hasta acá el video de hoy si tengo que llegar a una conclusión es que las galletas tardan más de lo que esperaba pensé que era una boludez y no es más difícil ya estuvimos toda la tarde literal y hoy ya no la vamos a poder comer ya es la hora de la cena tenemos que cenar alguna capaz que no comemos de postre pero bueno son difíciles así que no se confíen si las quieren hacer espero que les haya gustado nuestras decoraciones y nos vemos mañana para otro video suscribanse y denle a like y te besen chao me estoy de cobi